Nuestro poema se llama El deseo a orillas del mar Y tú llegaste, arrasando mi soledad, cuando no tenía nadie en quien confiar Nos conocimos a orillas del mar y nadie sabe que tú me empezaste a enamorar Paseamos a orillas del mar, cogidos de la mano, sabiendo que nadie nos iba a separar El oleaje subió y los problemas surgieron, puesto que de pecar nadie se va a librar Vivimos alegrías y tristezas y los problemas se solucionaron Y cuando ya todo estaba en calma, volvió la tempestad Finalmente me partiste el corazón y mi alma empezó a enfermar